...el diputado Lemus. Señor Presidente, quisiera pedir por su intermedio al Ministro del Interior, debido a la situación de catástrofe que vive la Cuarta Región y algunas comunas de otras regiones del país, y por su intermedio, decretar al menos algunas medidas que puedan paliar la situación difícil que están viviendo agricultores y campesinos. De esta ruego a los señores y señores diputados guardar silencio durante la intervención del diputado Lemus. Tiene la palabra el diputado Lemus. Gracias, Presidente. Presidente, le pedía que pudiéramos oficiarle al Ministerio del Interior para que tome algunas medidas que son importantes para agricultores y campesinos que están viviendo la catástrofe de productos de la grave situación de sequía que se vive en aquellas regiones afectadas por este decreto que el propio Ministerio del Interior ha hecho de estas regiones. para lo cual solicito, se lo oficia al Ministro del Interior para que dentro de sus facultades pueda considerar que en el tema de la energía que hoy día ha empezado a correr el horario de punta pueda quedar sin efecto durante los meses que este dure de tal manera que beneficie a pequeños agricultores y, ¿por qué no decir también a grandes agricultores que han tenido grandes pérdidas en esta región? Quisiera también solicitar que al mismo tiempo se estudie, de verdad se estudie la posibilidad de dejar sin efecto las contribuciones de bienes raíces agrícolas que permitiría desahogar en parte la economía que está afectando a estos agricultores. Y por último, una tercera medida es que pueda también considerar el endeudamiento de pequeños agricultores que dependen de INDAP y que lamentablemente no fueron considerados las condonaciones que hizo INDAP a pequeños agricultores afectados por la sequía. Sobre todo aquellos que se endeudaron entre los años 2012 y 2013. Creo, Presidente, en concreto que estas tres medidas podían paliar en parte los duros efectos que ha tenido la sequía en la cuarta y quinta región y también, por supuesto, en la tercera región que son las más afectadas por esta prolongada sequía que hemos tenido. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado Lemus. Se ofrece la palabra con la adhesión de las parlamentarias y parlamentarios que levantan su mano se enviarán todos los oficios solicitados por usted. En el tiempo del Partido Socialista se ofrece la palabra se ofrece la palabra por segunda vez pasamos al tiempo de la Unión Democrática.